Soy estudiante de Biología de la Universidad de Caltas en Colombia y junto conmigo somos alrededor de 200 estudiantes que llegamos en el mes de enero a realizar un intercambio académico en Ciudad de México y en otras ciudades del país. Sin embargo, el gobierno mexicano aún en estar en fase 3 no ha tomado las medidas justas y necesarias fuertes para hacerle frente a la propagación del virus como de pronto sí se ha estado adelantando en Colombia. Nosotros hemos buscado la manera de poder regresar a nuestro país, sin embargo el presidente dejó muy en claro que los vuelos internacionales llegarán después del 30 de mayo posiblemente, por lo tanto nosotros cada vez nos sentimos más angustiados al igual que nuestras familias para ver cómo vamos a seguirnos sosteniendo acá. Nuestras familias, muchas de ellas viven de los ingresos diarios y nosotros dependemos de ellas. Debido a la contingencia y a la cuarentena obligatoria que se adelanta en Colombia, los ingresos de nuestras familias han disminuido, lo cual nos perjudica directamente a nosotros. Segundo, la parte emocional es algo fundamental y bastante importante. Muchos de nosotros nos encontramos solos en un apartamento o en una habitación. Y tercero, nos preocupa, como ya les había comentado, podernos contagiar de una manera mucho más rápida que al estar tal vez en nuestro país. Por ello, le solicitamos al gobierno y a los medios de comunicación que pongan la mirada de nosotros. Somos 200 estudiantes y somos muchos. Necesitamos llegar al país por medio de un vuelo humanitario. El país dejó en claro que los estudiantes son prioridad, pero hasta ahora no hemos recibido respuestas sólidas y concretas para saber cómo vamos a llegar a nuestro país. De antemano, nosotros sabemos los protocolos estrictos que tiene el país y el gobierno para poder llegar al aeropuerto y evitar la propagación. Somos conscientes de ello. Por ello, le pedimos al gobierno que fije la mirada en nosotros. Somos estudiantes colombianos y estamos atrapados en México. Necesitamos llegar lo más pronto posible y estar con nuestras familias.